En la parte 2 de este documental de esta serie de programas que ya habíamos acordado que vamos a seguir en base a lo que estamos recibiendo recuerden ustedes que ya habíamos presentado la primera parte y precisamente por eso es que estamos ahora acá con ustedes nuevamente porque hay más documentación que ha salido y acuérdense que Radio Revolución es eso Radio Revolución es transmitir lo que los canales corporativos no le van a transmitir por razones obvias y recuerden ustedes que Radio Revolución no depende de los empresarios sino que de usted precisamente por eso es que le decimos lo que es sin compromisos ya ve que desfilan en la mañana, en la tarde y en la noche todos los analistas vea usted, encienda la televisión y ahí lo va a ver con bien vestidos con saco y corbata con la misma línea la misma, la misma, la misma línea desde el más derechista hasta el más ultraderechista porque raras veces le van a poner a alguien con mentalidad progresista porque recuerden ustedes que ya todos tienen salario de organizaciones no gubernamentales y ya les dijimos a ustedes que El Salvador después de Haití es el segundo país en el tercer mundo en tener el número más grande de organizaciones no gubernamentales y estas organizaciones no gubernamentales ya les dijimos a ustedes que tienen un objetivo bien específico y de ese objetivo no se salen el que es perpetuar los intereses de la política exterior de Estados Unidos y defender obviamente a las 5 familias 10 familias que son las dueñas del país y que ya lo dijo el fundador uno de los fundadores del partido de la arena que estas 7 familias de estas 7 familias dependerán unos 250 individuos que trabajan para estas familias y esas son las que dominan al país porque el pueblo se ha dejado ese va a ser otro programa porque 6 millones de familias se han dejado que 250 familias las dominen completamente ese va a ser programa urgente para otra en otra ocasión todo esto ha venido siendo planeado desde el 2009 desde el 2009 usted ha tenido una campaña política económica y militar por qué no decirlo así de desgaste permanente y completo para terminar con lo que se llama FMLN irlo destruyendo y progresivamente irlo empujando hacia la extrema derecha para derechizarlo y ya usted está viendo muy bien vea vea los candidatos los candidatos del FMLN en estos momentos obedecen a una plataforma a un programa no del pueblo salvadoreño sino que de la embajada de Estados Unidos y hoy con lo de Elías Antonio Saca pónganle ustedes mucha atención tomen nota y revisen los otros archivos que están en Radio Revolución porque esto es parte de lo que se ha venido orquestrando desde el 2009 y hoy ha llegado a su punto de no regreso como como lo decían algunos diplomáticos acá del Departamento de Estado en donde tiene que ya con esta justificación de que se agarran a los grandes de la derecha ahora se van a agarrar a los grandes de la izquierda eso es lo que está detrás de todo esto usted verá hoy con esta lista que ya mandó ya firmó Donald Trump con la nueva ley ya está la lista aquí está y ya le dijimos la vez pasada el liderazgo del FMLN está en esa lista por lo consiguiente para para ese liderazgo de ese partido no van a haber soluciones express ahí no va a haber que denle un año y hay que perdonarlo ya ve usted lo que le hicieron en Guatemala a Otto Pérez Molina ya ve usted lo que le hicieron también al pasado presidente acá en Guatemala y a todo su gabinete fíjese bien interesante porque estos dos presidentes que ahora están presos ninguno de los dos hoy hoy ya en este tiempo contemporáneo estaba muy 100% de acuerdo con la política exterior de Estados Unidos y ahí les cayó la judicialización y ahora están presos el presidente el presidente Colón está preso con toda su gabinete el presidente Colón era un seguidor de hasta cierto punto él consideraba que la economía y la política de Cuba favorecían al pueblo entonces él estaba un poco cercano a a esa forma de gobernar está preso está preso obviamente bajo los cargos de lo que van a ponerle ya a los líderes que están aquí en la lista de corrupción lea bien y vea bien y hay que entender lo que son las las dinámicas y los ejes de la política exterior de Estados Unidos en este triángulo del norte Guatemala Honduras y El Salvador mire usted que está casi idéntico idéntico lo que está pasando en Guatemala idéntico lo que está pasando en Honduras idéntico lo que está pasando en El Salvador tres fiscales al servicio de la embajada tres fiscales judicializando a los que se a los que están obstaculizando lo que es la plena aplicación de la de las de las doctrinas de Estados Unidos en la región y viene que lo que pasa es que cada texto cada correo electrónico cada conversación telefónica de los últimos 30 años está bien registrada está bien detallado aquí está en los archivos por eso es que cuando la embajada dice aquí están estos nombres y se los da el fiscal el fiscal prácticamente no tiene trabajo mucho trabajo que hacer porque ya tiene todo entonces el caso de Saka va a salir libre Saka recuerden si ustedes que él junto con Calderón Sol junto con Flores y junto con Cristiani han saqueado al Estado solo en partida secreta ya lo dijimos por aproximadamente 3 mil millones de dólares ahora y que pasa entonces con con esos 20 años de saqueo del partido Alianza Republicana Nacionalista suficiente como para que estuvieran todos en la cárcel si fueran como Álvaro Colón y otros elementos incluyendo también a Otto Pérez mire el presidente Lobo de Honduras de igual manera ya lo golpearon ya le metieron preso a su hijo ya le metieron preso a su mujer para destruirlo que también era otro presidente que estaba bastante de acuerdo con con la forma de cómo se gobierna en Cuba usted sabe que eso ante los ojos de la embajada ya usted está firmando su suicidio en el caso ahorita de lo que le llaman judicialización usted va directo a la cárcel póngale atención porque los próximos dos meses estamos hablando de septiembre octubre noviembre diciembre enero van a caer van a caer y entendemos ahora que hay mire que interesante esto no se pierda no se pierda siga en sintonía porque hay cierta información que tenemos que discutirla porque al parecer al parecer como que la embajada estaría ya facilitando una presidencia del FMLN mire que interesante consideran ellos el candidato presidencial del FMLN como el mejor candidato que puede defender los intereses de la embajada los intereses del departamento de estado los intereses del pentágono los intereses en general de la política exterior de Estados Unidos en la región mire que interesante y al mismo tiempo tener en control la sociedad civil tener bajo control político porque eso les ha dado bastante efecto al mantener al partido de FMLN en el gobierno en el poder porque ya ve usted que en los últimos 20-30 años no han habido desórdenes entre comillas no han habido levantamientos del pueblo no han habido marchas grandes no ha habido absolutamente cuestionamientos al sistema neoliberal que ha impuesto el consenso de Washington ha sido bien administrado póngale atención entonces vamos a a traerle todos los elementos del próximo programa en donde hay bastante avance ya de que al parecer la embajada estaría inclusive facilitando una victoria de el candidato del FMLN ya ve usted como el candidato del FMLN empieza a opinar diferente diferente a entre comillas los grandes líderes los grandes cuadros del FMLN y vea usted ponga la atención a los al comportamiento al discurso del candidato cuando empieza a hablar y cuando le preguntan de de Estados Unidos más parece que está hablando con un gringo con un americano con un empleado de la embajada esto obviamente pues es una gran ventaja no es una gran ventaja y las elecciones estas próximas elecciones del 3 de febrero estaría bastante interesante de ver hasta que punto el el pueblo ese gran pueblo va a permitirle a la embajada que nuevamente imponga imponga su su candidato Radio Revolución